No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Beba y agua pa' la seca Con el mundo en patilla, en la discoteca What a resilient student Hein, ¿Havier? ¡Viva! ¡Viva! Haciendo la fuerza Haciendo la fuerza Haciendo la fuerza Haciendo la fuerza Y en adelante No hay nada en decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!